Momento agro y vamos a hablar de la importancia de la sanidad vacuna, no solo por la calidad de la carne que llevamos a nuestra mesa, sino también porque nos permite la exportación. Y en ese sentido comenzó la vacunación contra la aftosa. Pato, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Comenzó la vacunación contra la fiebre aftosa en nuestro país, en diferentes provincias del país. Por ejemplo, ya comenzó en enero en Salta y Jujuy, porque son provincias fronterizas. Esta es una enfermedad de la producción que afecta al ganado bovino. Las vacas se debilitan, se ponen mal, no pueden comer, caen. ¿Es una vacunación anual? Es una vacunación anual. Para los animales menores son dos dosis, o sea que hoy comienza la primera campaña de la vacunación. Los animales mayores tienen una sola vacunación en todo el año. El calendario lo establece Senasa con los 300 entes sanitarios que hay en el país, que son privados, dependen en general de las sociedades rurales de cada región. Y la vacunación se realiza desde lo que es el río Colorado, o sea, todo el norte de nuestro país tiene vacunación obligatoria. Al sur del río Colorado y del río Negro, que podríamos decir es una zona buffer, porque hay una frontera geográfica y también una frontera sanitaria. El Senasa cuida mucho que no se pase carne con hueso, porque en el hueso viaja el virus de la aftosa a la Patagonia. Ahora, ¿por qué es importante vacunar? Porque es lo que nos garantiza que no tengamos aftosa en nuestro país. Es algo que para la producción es muy importante, porque si tenemos aftosa perdemos la condición de país libre de aftosa. En este caso con vacunación no podemos exportar. El mundo valora mucho que Argentina esté vacunando, porque además demandan nuestra carne. En enero además, y esto es muy importante, los indicadores de exportación de carne bovina fueron muy buenos. Por ejemplo, el indicador de exportación es 30% más que en enero del año pasado, en el interanual. O sea que es muy buen dato. Y en enero además se distribuyó una cuota de exportación a Estados Unidos. Son cortes de alta calidad, como la cuota Hilton que va a Europa. Se distribuyeron 20.000 toneladas. 45 frigoríficos exportadores se favorecen con esta medida. Van a ir a Estados Unidos y podemos recordar también que Estados Unidos es hoy nuestro cuarto mercado de exportación. Nuestro cuarto destino exportador. Pero se reabrió ese mercado en 2018. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba cerrado desde el 2001. Que fue un gran episodio de aftosa que tuvo la Argentina. Y esto nos bloqueó, podríamos decir hoy en palabras actuales. Seguir comercializando con ellos. Cuando el mundo no quiere infectar su rodeo. Y la aftosa es altamente contagiosa. Sigue siendo, yo estimo que sí, pero quiero escucharlo de tus palabras. ¿Sigue siendo la carne argentina una de las mejores carnes o al menos más valoradas en el mercado en el mundo? Es la mejor carne del mundo, no dudes. Pero para eso tenemos que proteger nuestro rodeo, proteger nuestra producción. Y garantizar que para el mundo también siga siendo la mejor carne del mundo. Ahora, puertas adentro, la última pregunta. El tema de vacunar a las vacas, ¿está teniendo costos más elevados que antes o está siendo posible para todos los ganaderos del país? Bueno, tenemos diferentes situaciones en todo el país. En este momento la vacuna que se aplica en forma privada, la tienen que pagar los productores, está alrededor de 2.000, 2.200 pesos por dosis. En el número del ganado es un número menor. Claro. Pero hay rodeos de mucha cantidad de animales donde esto es un número. Sin embargo, si pensamos en las consecuencias que puede traer un brote de aftosa, que es un real peligro, es algo mínimo. Exacto. Y en algunos lugares también se aportan vacunas, sobre todo en las zonas buffer, en las zonas de frontera, por ejemplo, donde hay fronteras muy permeables, Magalí. Hay, por ejemplo, en Salta o en Jujuy o en Formosa, donde un día la vaquita está comiendo en Paraguay y a los dos días bajó al río y está comiendo en la Argentina. Entonces, si no se vacuna en un lugar, Argentina tiene que reforzar su vacunación. Así que entre el Senasa y los entes sanitarios que están muy conscientes de esto, se está trabajando en esto. Muchísimas gracias, Pato. A vos.